Yo soy del pueblo de San Ibrador, en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia, y nací con la falta de peroné en la pierna derecha. Tuve muchas cirugías y a los 11 años me amputaron la pierna. Tuve un problema con cangrena en la pierna, pero luego tos se mejoró. Y al tener mi pierna ortopédica, poco a poco fui recuperándome, aprendí a hacer actividades físicas. Ya cuando viví en Estados Unidos, me mudé en el año 2000 y empecé a ver otro tipo de prótesis que eran mucho más modernas. Y obviamente que muy caras, ¿no? Al comienzo era muy difícil conseguir ese tipo de prótesis para caminar. Pero hoy en día, gracias a Dios, tengo varias piernas. Tengo cuatro en mi clóset. Unas personas coleccionan zapatos y yo digo que yo colecciono piernas. Bueno, definitivamente todo lo que has logrado en tu vida es impresionante. Es un ejemplo, mi querida Elizabeth, porque tú fuiste modelo, fuiste reina de belleza, licenciada. Cuéntanos esta etapa, por favor, del modelaje, porque me imagino que no fue fácil esta etapa de modelaje y reina de belleza con este problema que te tocó nacer. Para nada. Empecé a hacer mis primeras publicidades para óptica, póker y carza en Santa Cruz, cuando estaba bien jovencita. Después ya en Estados Unidos me dieron la posibilidad, Gloria Limpias me dio la posibilidad de representar a todo un país, Bolivia, como señora Bolivia, en el señora internacional en Chicago, donde quedé como onceava finalista. Creo que fue una... me abrió un poco más la mente y las posibilidades de lo que podía hacer. Que empecé a entender que las imitaciones más que todo estaban en mi mente. Vi que había mucho más aceptación de la gente en todo sentido. La gente, en lugar de sentirse competitiva conmigo, más bien fue mucho más solidaria. Entonces esa etapa fue una etapa muy linda de crecimiento espiritual y amplió mi mente. El mudarme a un país como es los Estados Unidos me dio la posibilidad de ver que podía hacer todo lo que yo quisiera. Entonces empecé a trabajar en el área del modelaje. Hice muchos trabajos en trajes de baño, nada más y nada menos. Las fotos generalmente son de la rodilla para arriba. Tuve trabajos en... he ido hasta Hawái. En Hawái cuando hice un photoshoot, mi pierna ortopédica se dañó. Creo que por ganar unos cuantos dólares perdí una pierna que costaba 25 mil dólares. Es muy graciosa la historia, pero es verdad porque me metí en el agua hawaiana. De ahí también hice películas independientes, hice muchas cosas acá en Los Ángeles. Trabajé en teatro en San Diego y Los Ángeles. Y más adelante, por ciertas cosas de la vida en ese mundo del modelaje, que me parecía muy difícil sobrellevar mi situación, porque muchas veces lo escondía. Trataba de que no sea tema de conversación, ya que yo quería siempre evitar la lástima o la discriminación o el rechazo. Siempre viví mi vida basada en ese tipo de respuesta de la gente, hasta que comprendí que si yo no me aceptaba yo misma con mis virtudes y mis defectos, nunca podría salir adelante. Fue en ese tiempo en que yo decidí que ese mundo para mí ya lo había probado, me habían aceptado, y seguía yo en la lucha interna en mi cabeza de que, digamos, la que no se aceptaba era yo. Y cuando dejé ese mundo del modelaje, de la actuación, del teatro, de... Bueno, tuvimos algún problema con Elizabeth, pero estamos viendo algunas fotografías de reportajes que le hicieron a ella. Nos estaba comentando justamente este tema que es tan delicado, el tema de la discriminación de la que son víctimas estas personas que, por pasares de la vida, porque nacieron así, o por accidentes pierden algún miembro. Pero ella es un ejemplo de vida definitivamente, que nos muestra que una mujer, un hombre, puede crecer en diferentes ámbitos. Ella fue actriz, fue modelo, como lo están mostrando las fotografías, hizo una cantidad de deportes impresionantes para conservarse con esa belleza y ese cuerpo que nos está mostrando en las fotografías. Fue modelo para diferentes catálogos en Bolivia también, referencia en los Estados Unidos. Es boliviana y además no se olvida de su país y de la gente que la necesita y que necesita de su ayuda. De verdad, es una entrevista que nos hace sentir muy bien a nosotras, las mujeres bolivianas y los bolivianos en general, porque nos muestra lo que podemos hacer. Pero también nos comentaba sobre el tema de la discriminación que le tocó en algún momento o la lástima de parte de algunas personas del medio en el que ella se desenvolvía. Yo creo que es importante trabajar en ese sentido, que la sociedad sea inclusiva con las personas que tienen alguna discapacidad, como el caso de Elizabeth, que está con nosotros desde los Estados Unidos. Retomamos la comunicación, querida Elizabeth. Nos estabas contando el tema de la discriminación. Ha sido muy difícil de llevar, pero esto ya ha avanzado en la actualidad, gracias a Dios. Por supuesto, hay gente que se ofende un poquito de que yo converse de este tema, pero les quiero decir a todos que no es el problema de otra gente, este es problema mío, porque yo fui la que viví lo que viví, yo fui la que sentí lo que sentí, y nadie puede estar en mis zapatos. Y si yo no hablara sobre este tema, que es un tema tabú, entonces no podría ayudar a otras personas. El hecho de que yo salga en los medios de comunicación hablando sobre este tema, que traté de ocultar toda mi vida, que traté de enterrar, traté de olvidar, traté de no... quería sentirme normal, quería sentirme aceptada. Y si yo no hablara de todas estas cuestiones, que me han pasado a mí todas las cosas que yo he vivido, creo que no tendría sentido el haber nacido con este defecto físico. Sé que puedo ser la voz de muchos, recibo cientos, Priscila, cientos de mensajes, estoy impresionada con la gente que me apoya, la gente que me cuenta sus secretos, me habla gente de que ha tenido cáncer, gente que tiene vitíligo, gente que tiene problemas de habla, se sienten tan identificados con mi historia, no es porque ellos hayan perdido una parte de su cuerpo, pero es porque se sienten, han sentido alguna otra vez en la vida el rechazo. Entonces, sí voy a seguir siendo la voz de mucha gente, no solo en Bolivia, pero en el mundo. Por eso estoy en la edición de mi libro, que cuenta mi vida en todas las etapas que viví, desde que nací, la autodestrucción que viví, las cosas que han sido muy fuertes para mi familia entera, cómo los hice sentir, cómo yo misma luchaba contra la depresión, cómo usaba el alcohol para salir, para tapar las voces interiores que me decían que yo no servía para nada, porque había nacido. Entonces, si yo no pudiera hablar de todas estas cosas para ayudar a otros, yo no estaría donde estoy. Siento que las bendiciones que estoy recibiendo de Dios, el éxito que estoy recibiendo, las puertas que se me abren increíblemente de manera sobrenatural, todo es por esta misión y es debido a todas las cosas que estoy haciendo para ayudar a otros. Y todo nace desde un lugar muy profundo y noble de mi corazón. Querida Elizabeth, esto es muy importante, lo que tú estás haciendo para ayudar a otros que tienen un problema similar a tuyo o otro muy distinto, pero que también sienten esta discriminación o se sienten mal, es muy importante. Pero no puedes hacerlo sola. Yo creo que esto necesita el compromiso de la sociedad, de los medios de comunicación para apoyar este tipo de campañas y de movilizaciones como la que tú estás haciendo. Tú tienes una fundación para ayudar a estas personas, se necesitan recursos también para comprar las piernas como la que tú nos contabas, nos decías que costaba como 25 mil dólares. Cuéntanos un poquito sobre esta fundación y la campaña, por favor. Empecé mi fundación hace tres años con la ayuda de mi esposo. Nació con la idea de ayudar a otras personas como yo. Pensé en mi tierra, Bolivia, porque sé que hay mucha gente olvidada y la gente realmente no tiene nada. Quiero decirles, mucha gente me contacta porque piensan que voy a poder darles una pierna como la mía. Ya quisiera yo tener la capacidad de ayudar a todos. Empezamos ayudando a una organización que se llama Centro de Miembros Artificiales en la Ciudad de La Paz, porque esta es una organización de ayuda sin fines de lucro, que hacen piernas ortopédicas para más que toda la gente que no tiene nada. Y nosotros le colaboramos con dinero y son donaciones casi todas generalmente de las donaciones de mi esposo y mía. Vienen de nuestro propio dinero. Yo le pido a la gente en general en Bolivia que nos ayuden a colectar fondos para ayudar a tanta gente. En Estados Unidos somos dos millones de gente que ha perdido una parte de su cuerpo. En Bolivia son 50 mil. La mayoría de la gente se esconde. Entonces yo quisiera decirle a ustedes que yo sé, siempre tenemos la idea, el concepto de que quizá no es mi problema. Dejemos a otra persona que trabaje por la gente. ¿Qué tal si todos ponemos un granito de arena? Realmente tenemos que abrir un poco más los ojos, dejarnos de pensar solamente en lo exterior, en los carros que vamos a comprar, en la ropa que vamos a vestir, en nuestras amistades, cómo nos van a mirar, si tenemos la misma ropa, si nos peinamos diferente. He pasado una etapa yo en que esas cosas para mí realmente son efímeras. Me gusta verme bonita, sí me gusta arreglarme, pero no es lo principal en mi vida. Y siento que es por eso que poco a poco he crecido mucho más espiritualmente y siento una paz interior muy grande. Yo quisiera decirle a mis amigos bolivianos que nos unamos, que yo creo que hay mucha controversia entre la gente de color más claro y la gente mestiza. Entonces, todos somos iguales, yo creo que todos deberíamos apoyarnos y así unirnos y tener una bolivia más unida, más humana, más sólida. Yo quiero mostrarle a esta gente que realmente no tiene nada, que yo no tengo ningún interés, que nadie me está pagando nada, que lo hago porque quiero ayudar. Entonces, yo sé que no soy la única persona que tiene el mismo deseo y quiero que mientras más nosotros nos pongamos a ayudar a este tipo de personas que realmente lo necesitan, sé que la energía de Bolivia va a cambiar, pero depende de cada uno de nosotros. Definitivamente, definitivamente tienes toda la razón, Elizabeth. Y cuenta con nosotros, por favor, las puertas de Levántate Bolivia. Gracias a la tecnología podemos estar juntas en este momento, podemos hablar del tema. Y cuenta con el compromiso de este programa para ayudarte a difundir tu mensaje y ayudar a estas personas que nos están viendo en este momento en casa. De verdad, ha sido un verdadero placer tenerte en el programa, conocerte y seguramente no va a ser la última vez. Muchísimas gracias, Priscila. Les mando un beso a todos y gracias por ayudarme. Y gracias a ti por ser un ejemplo de vida que seguramente muchos que nos están viendo en este momento en el programa dirán, yo quiero lo mismo, yo sí puedo. Muchísimas gracias. Un beso grande, Elizabeth. Qué bella entrevista, de verdad, qué lindo es mostrarles lo que puede hacer alguien cuando se lo propone, a pesar de todo. ¿Verdad, Ricardo? Exactamente, es algo que admiramos y aplaudimos y qué lindo, para seguir muchos, a veces nos ahogamos en un vaso de agua y miren, esta situación es como para salir adelante siempre. Ese aplauso para nuestra querida invitada, Elizabeth, de verdad, que nos hace sentir orgullosísimos. Gracias.